Tú piensas que yo soy una paloma Dichosa de picar entre tus manos El pan se pone cuando se te antoja Y a veces se te antoja de año en año Tú crees que soy de piedra, soy de nieve Tú deseo los besos de tu boca Y crees que en el amor soy diferente Por tanto, pues me da tan poca cosa Y yo no soy como piensa, yo soy Y yo soy paloma nuevo Para sentirte Toda la lluvia me voy Y yo no soy como piensa, yo soy Que soy malo nuevo Y para cambiar mi ser Y para la lluvia no basta Tú crees que soy feliz Con carcinada Y estás equivocada por tu fler Me tienes que atender como Dios manda Que aún hay que mucha mujer en este cuerpo Y estás equivocada por tu amor De parte a parte Algarve tus caricias una gota Quizás es que mi amor te viene enganza Y encima por allí tu lo derrocha Y yo no soy como piensa, yo soy Y yo no soy como piensa, yo soy Que soy paloma brava Y para chaquina Y para la lluvia Ombra la lluvia Ombra la lluvia ¡Gracias!